Los beneficiarios del programa deben realizar primero el proceso de cambio, el cual consiste en inscribir o registrar la información básica como cédula, nombre, teléfono y dirección. Asimismo, registro de las huellas dactilares y escaneo de la cédula de ciudadanía con hologramas, todo esto actualizando el sistema del nuevo operador. Con el fin de que para mayor comodidad, como son 1.486 los beneficiarios en Urrao, tenemos que organizarlos por días, entonces cada día estamos atendiendo 100 adultos mayores, este proceso va hasta el 4 de septiembre, entonces de aquí al 4 de septiembre tenemos que registrar todos los adultos mayores en la empresa Gana con la huella digital para poder cobrar este subsidio del adulto mayor. Aunque la estrategia se ha planteado para mejorar los procesos, aún hay situaciones que no garantizan totalmente el proceso para el pago de algunos adultos que tienen dificultades para su movilidad. Me da mucha tristeza también ver que los adultos que más lo necesitan porque están en sus camitas, porque no se pueden mover de su casa, que están en sillita de ruedas, hay que traerlos acá, eso es muy angustioso. Es importante adelantar este trámite para evitar cualquier traumatismo en los cobros de nómina correspondiente a julio y agosto, que se harán efectivos en los próximos días.